Con nosotros aquí en Telenor, Mike Towers, hermano, vuelvo y te veo. Estamos aquí nuevamente, Easy Money Baby Ready. Ese disco tuyo es el nuevo, el Easy Money, ese es el que va a lanzar ahora en enero. ¿De qué trata ese disco? ¿Qué va a tener? ¿Cuál es la colaboración? Pues ese disco, sinceramente fue un escogido que hice de los temas que sé que van a gustar de sí o sí, ¿entiendes? Puse a los que yo utilizo como jueces, ¿me entiendes? Mi entorno cercano, que digo que son los jueces musicales míos. Y hicimos ese escogido, primero escogimos 20 y hasta ahora mismo hay 8 temas que sé que van a dar en el blanco. Y se llama Easy Money Baby porque yo digo que la inspiración mayor de esto son las mujeres que se buscan lo suyo, que como quien dice, trabajan por lo de ellas y por no depender de nadie. Y eso es una pieza colección de mi parte de todas esas mujeres. Eso dices de las mujeres, ¿cómo haces ese cambio? ¿Cómo lo acogiste ese cambio de maleanteo ahora para las baby? O sea, ¿cómo tú lo asumiste? ¿Cómo dijiste, bueno, yo necesito irme por este camino? Pues desde el principio de mi carrera siempre hacía como conceptos para las mujeres. Lo que pasaba era que yo decía, parate, todavía no voy a tirar esto como para desperdiciarlo. Mejor cojo la calle y cojo esa fuerza. La calle hay que tenerla como cantante de la música urbana. Ya, lo urbano es en la calle, la calle es la que, ¿sabes? Tú te estás expresando por la calle. Cobí eso primero y luego como que para que se viera el cambio, el crecimiento. Pero cuando sea, si hay que apretar el botón de tirar un maleanteo, lo tiramos, ¿entiendes? Pero estamos ahora mismo encaminándose un poco para crecer como artista. ¿Tú sabes que cuando uno empieza en esto siempre tiene un norte, o sea, una persona que uno sigue. Y como tú empezaste con esto de maleanteo, ¿a quién tú veías en ese momento? Que tú escuchabas y decías, bueno, yo creo que sé cómo es el tigre. El maleanteo, si vamos a hablar de maleanteo, la era que, como quien dice, que yo viví real fue la de Coscullola y Ñengo Flow. Esa era, no como la tirana y nada, sino que cada cual, era fanático de cada cual en su línea. Ñengo Flow un poco más calle, ¿entiendes? Coscullola era un poco más, si hablaba de calle, pero era más, como que no era tan de la calle así de lleno. Era la calle y le gustaba. Pero que, como lo dije en generación, me siento que soy la evolución de ellos. Como que crecí escuchándole, igual Arcángel, igual, ¿sabes? Son muchos de ellos, esto era el padre, pero ya esto era un poco más menor. So, yo digo, por eso digo, Coscullola y Ñengo, a nivel de ra y maleanteo, son los que yo siempre he visto como top ahí. ¿Pero viene un tema en esta nueva etapa contigo, con Ñengo o con Coscullola? Pues, en cualquier momento se lo pueden esperar porque con los dos tengo, o sea, tengo una relación. Y vi que él posteó tu canción con Arcángel, o sea, él le dio un visto bueno. Son artistas que saben identificar buena música, ¿entiendes? Cuando algo está bueno, el que sabe, el único que sea ciego o sordo no va a saberlo. ¿Cuál va a ser el tema tuyo nuevo ahora que tú vas a lanzar, vas a promocionar? Bueno, ahora mismo, tan reciente como anoche, salió un tema junto a Tito el Bambino, que se llama Báilame Así. Pero luego de esta etapa van a salir varios temas, que se yo, varios regalos a los fanáticos. Donde el gran también, quiero traer un poco del rapeo, pero ya sé que en enero Easy Money Baby es lo que va a estar controlando. Dijiste en Alofoque Radio sobre lo que pasó con Ganga Remis y que no hiciste el tema porque entendías que tenían que estar contigo, o sea, darte esa prioridad o darte tu lugar. ¿No hay inconvenientes después de eso? No, 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 no. Es simplemente cerrar la estrategia de ellos y pues esa es la mía, ¿entiendes? Yo la tengo que hacer a mi forma, porque la gente estaba loca por escuchar mi verso, ¿entiendes? ¿Tú crees que ese ha sido uno de los mejores? Porque han salido muchos Ganga Remis. Han salido, han salido muchos y de eso se trata. Recuerda de conocer alguna canción que gusta. El tema gustó de una desde que salió, yo soy uno de ese tema a mí me gusta. Pero que los fanáticos quieren escuchar a sus favoritos ahí a ver qué da. Eso fue lo que yo hice, da lo que yo doy. ¿Qué esperamos de ti en este concierto, Festival Hit? Te vimos en el concierto, en los premios Hit, cuando cantaste con Farruko. Esta vez viene común y con un repertorio sumamente amplio. Sí, vengo a cantar varios de mis temas y vengo a cantar junto a dos de los que son de los míos, considero yo. Eso que va a ser algo duro, va a estar duro esto de los premios. Mike, de verdad mil gracias. Pero antes de irme, quiero hacerte una pregunta, porque en Puerto Rico está como muy controversial eso. ¿Qué tú eres? ¿Flow Maluma o Flow Ria G? Papi, yo soy una combinación de ambos, para las mujeres que están en el plomo a lomo, ya tú sabes. En cada momento. Vamos a rir gente al lado, tú sabes. Gracias Mike.